Buena, gracias a Dios, yo quiero darle gracias a Dios por este momento, por este tiempo al señor Carlos Elizalde y a Ana por la confianza de entregar este lugar tan importante para mí, tan especial y traigo algo de parte de Dios que me ha estado dando vueltas hace muchos meses déjeme confesarle, hace muchos meses yo decía cuando esté ahí arriba voy a decir esto primero, ese va a ser mi primer mensaje cuando camine en esa tarima de los monitores para acá porque siempre somos de los monitores para allá voy a decir esa palabra, esa palabra Dios me la ha traído desde hace mucho tiempo y créame, hace unas dos semanas dudé en cambiarla porque el señor Elizalde utilizó un verso y dio una parte de este mensaje y dije, no puede ser, la tengo que cambiar pero a la vez dije, no porque puede ser que Dios esté queriendo reafirmar precisamente lo que traemos en esta mañana para ustedes quiero darle muchas gracias por su presencia, por estar aquí y quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo verso 6, perdón, capítulo 6 y verso 6 pero antes de iniciar antes de iniciar quisiera que orara conmigo cinco segundos y pusiera en manos de Dios este momento Señor te damos gracias, gracias por este privilegio de estar en tu casa gracias por el privilegio de tener la libertad de estar en tu casa de estar en tu presencia, de poder estudiar tu palabra en tu presencia muchas gracias Señor, alimentanos en esta mañana y dirígenos con tu palabra, amén dice Mateo 6, 6 más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto ese verso sigue pero ahí me voy a quedar ora a tu Padre que está en lo secreto y este verso yo lo voy a conectar con otro verso que está en Romanos 8, 16 si puede ir conmigo dice Romanos 8, 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios quiero que tengan en mente esos dos versos durante toda esta pequeña reflexión que yo voy a tener con ustedes cuando entres a tu aposento cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto y el otro verso dice porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos ¿qué? hijos de Dios todos en nuestra casa por lo menos nosotros en mi familia y aquí está mi linda esposa ¿dónde está mi esposa? ¿quién conoce a mi esposa? aquí está la mujer más bonita que he conocido en toda en toda en toda mi casa no es cierto es una mujer muy bella muy inteligente que me apoya me respalda me presiona pero esa presión buena que sirve para empujar hacia adelante en mi casa tenemos pues una hay una regla hay una regla entre muchas reglas que hay hay una regla que es muy importante para mí en lo personal sé que para mi esposa también pero para mí en lo personal es muy importante mis hijos tienen sus amigos nosotros tenemos nuestros amigos yo tengo mis amigos mi esposa también y ellos tienen libertad de entrar a mi casa pueden hacer uso de la sala del comedor de la cocina pueden entrar al baño los amigos de mis hijos pueden entrar a su recámara pueden usar el cuarto de juegos pueden usar el gimnasio pueden usar la alberca pueden usar el cine no es cierto pero hay un área donde no pueden entrar nadie nadie absolutamente nadie hay un área en la que no van a entrar si no se ha pedido en Corral Campa o si son parte de esa familia adivinen cuál parte es la recámara principal yo sé que muchos comparten esa regla junto con nosotros los invitados pueden estar en muchas de esas áreas pero en la recámara principal solamente tienen derecho a entrar a mi esposa yo y mis hijos solamente ellos y a veces y si andan recién bañados y si no andan con el perro ahí con ellos ellos tienen derecho a entrar en nuestra habitación y para nosotros como padres es un privilegio que nuestros hijos puedan entrar a la habitación y hacer uso de todo lo que hay ahí ¿verdad que sí? me cambian la televisión a veces destienden la cama me la dejan así o suben un juguete a la cama y a veces me quiero acostar y se me clava por aquí pueden hacer uso de las cosas que están ahí son dueños ellos son los únicos que tienen autorización y el derecho de estar en la habitación privada de esta familia nadie más ¿ok? nadie más así con Dios tenemos una habitación llena de cosas ¿usted se imagina todas las cosas que pueda haber después de esa puerta cerrada? ¿sabe usted lo que significa cerrar una puerta y estar en secreto con Dios en esa habitación? ¿lo ha experimentado? si no yo quiero que usted salga de aquí esta tarde con la plena decisión y firme decisión de comenzar a hacer uso de lo que usted va a escuchar hoy hay cosas inimaginables en la habitación de Dios y Dios se deleita cuando sus hijos entran y hacen uso de lo que está ahí y yo voy a a dividir esta pequeña reflexión esta plática esta conferencia en tres puntos en tres llaves esas son mis tres llaves hemos aprendido tanto en el uso tan eficaz de las llaves que yo quiero empezar también a a compartirlas número uno usted y yo usted y yo tenemos una entrada totalmente libre digo conmigo libre libre a la habitación de Dios ¿sabe usted que ya no es necesario ningún sacrificio para estar en la presencia de Dios? en la antigüedad tenía que morir algo o tenía que morir alguien se tenía que derramar sangre se tenía que hacer un sacrificio de vida se tenía que entregar una vida para poder estar en la presencia de Dios los que estudian muy profundamente la palabra dicen que los sacerdotes tenían que entrar con un pie atado al lugar santísimo de Dios y si esta persona no estaba completamente pura esa persona podía perder su vida y ese representaba el sacrificio en ese momento usted y yo ya no tenemos que hacer ningún sacrificio ¿sabe por qué? yo creo que Dios trató de eliminar todo aquello que pudiera separar su persona de su presencia y una de esas cosas es el sacrificio usted no tiene que pagar nada usted no tiene que arrodillarse ni caminar diez cuadras para poder estar en un lugar donde Dios lo escuche usted no tiene que sufrir para que Dios lo escuche usted no tiene que llorar ni tiene que dolerse ni tiene que lastimarse para poder estar en ese lugar donde Dios habita que bueno es eso ¿verdad? eso es uno de los grandes beneficios eso es yo creo que el mayor beneficio de lo que estamos celebrando en estos días se entregó un solo sacrificio esa es la razón por la que usted y yo ya no tenemos que sacrificar nada para estar en la presencia de Dios ¿quién fue ese sacrificio? Jesús en la cruz tenía que haber sacrificios antes y Jesús dijo no ya no más ya no más sangre derramada ya no más sacrificio ya no más dolor yo voy a ir a ponerme en esa cruz y dar un sacrificio para que los que vienen delante de mí ya no tengan que sacrificarse y puedan estar directamente en la presencia del Padre y ese es el privilegio que nos tocó a nosotros a usted y a mí eso es lo que celebramos estos días por eso existen estos días no para que nos vayamos a la playa a poner prietos yo así estoy de prieto porque vengo de la playa no soy así normalmente soy un poco más blanquito me quemé mucho allá en las bocas con mis sopas hace unos cuantos días no fue para eso que Dios que Dios hizo estos días aquí se celebra la bendición de la libertad para entrar a la presencia de Dios usted y mía otra cosa es que usted no necesita ser totalmente puro cuántas veces yo he escuchado cuando hablo de Dios con alguien que esta persona me dice es que yo no puedo ir a un lugar donde se enseña Biblia porque he cometido mucho pecado yo no puedo ir a un lugar como una iglesia o una congregación porque he sido muy malo necesito purificarme un poquito antes de de empezar a pretender ir a un lugar santo como ese sabe una cosa usted no necesita no necesita estar completamente puro para estar en la presencia de Dios imagínese esto me gusta mucho comparar nuestra relación con Dios con mi relación con mis hijos mis hijos cuando los dos juegan fútbol en el equipo de aquí de Inam y frecuentemente más frecuente de lo que yo quisiera ellos vienen a mí con un abrazo muy rico muy cariñoso muy dulce pero muy apestoso ¿le ha tocado alguna vez? ¿y cuántas veces usted ha rechazado a su hijo pues no me abraces andas muy oloroso vete a bañar primero ¿verdad que no? cuando viene cuando viene mi hija una de las cosas que más adoro en esta vida es que venga mi hija y me abrace así sin razón sin razón viene me abraza me da un beso y esas son las cosas que más valoro es una de las cosas que más adoro en esta vida que sin una razón sin haberme pedido nada sin haberme pedido ningún permiso sin haber hecho ninguna travesura viene y me da un abrazo cuando han terminado su entrenamiento cuando andan jugando con los niños allá afuera en la privada cuando andan haciendo alguna actividad donde andan sucios ellos vienen se acercan me abrazan me ensucian pero los amo los sigo amando y los sigo disfrutando ese abrazo lo sigo disfrutando es cierto no les voy a permitir que se vayan a dormir así y eso es lo que sigue viene mi hija me abraza me da un beso y todo me doy cuenta que me enchila la nariz mi amor vete a bañar gracias por el abrazo es muy linda te quiero mucho pero vete a bañar verdad alguna vez oí en un en un congreso de visión juvenil hace ya varias lunas que el predicador creo que era Victor Richards o Chris Richards no me acuerdo y dijo Dios te quiere Dios te ama como estás pero te ama tanto que no te va a dejar como estás pero ese es otro punto no es necesario no es necesario que usted tenga que pasar por un proceso de purificación para acercarse a la presencia de Dios no eso es un impedimento si usted se siente que ha fallado ese es el mejor momento para venir a la presencia de Dios si usted se siente que ha cometido alguna falta que ha cometido alguna situación que no agrada a Dios ese es el mejor momento para acercarse decía hace un momento en la antigüedad el sacerdote tenía que ser completamente puro y podía morir si no lo estaba fíjese estaba en riesgo su vida usted y yo no necesitamos eso ya así tal y como está a eso se le llama libertad muchas gracias a eso se le llama libertad tal y como usted está es cierto después de que usted venga a la presencia de Dios y Dios le dé el abrazo y usted lo reciba ahí en esa perdón y Él lo reciba usted ahí en esa habitación y esté en comunión con usted Él le va a hacer saber a través de su espíritu que hay cosas que hay que corregir y entonces Dios no me va a permitir a mí seguir al día siguiente cometiendo la misma falta porque si de algo estoy convencido es que estar un momento con Dios transforma diga si no es cierto estar en un momento con Dios estar en la misma presencia con Dios transforma no importa el tiempo que sea ese toque ese toque inevitablemente va a producir una transformación por eso por eso usted y yo no necesitamos hacerlo antes para venir a su habitación y Él lo sabe pero quiero que usted también lo sepa no pierdas tiempo intentando dejar aquello que no puedes dejar perdiendo tus fuerzas perdiendo tu voluntad desgarrándote todos los días porque no has podido y no he podido y no he podido y siento que Dios me culpa y siento que Dios no me ama y siento que Dios no me quiere no no pierdas más tiempo no pierdas un segundo más ve a la presencia de Dios así como estás sin esperar un solo segundo más recuerda según Romanos 8.16 somos hijos de Dios y Dios y Dios nos va a tomar nos va a recibir y nos va a transformar no hay ningún precio que pagar usted no tiene que hacer nada tiene que decidir fíjese la Biblia está está llena de cosas que Dios nos pide todas esas cosas que Dios nos pide le tengo una gran noticia por si no se ha dado cuenta todas las cosas que Dios nos pide son para nuestro propio beneficio no importa lo difícil que sea hacerlo es para nuestro propio beneficio yo entiendo que lo más difícil para la gente cuando viene a Dios una de las cosas más bien más difíciles es entender el asunto del diezmo por ejemplo que pasa con el diezmo porque la gente batalla tanto para diezmar porque es difícil pero es un estatuto de Dios sí pero es difícil pero es que me va a bajar la bolsa pues me va a bajar mi dinero no me va a alcanzar hey Dios te está pidiendo algo por tu beneficio Dios no te va a pedir nada por su beneficio porque Él no lo necesita todas las cosas que Dios pide son por nuestro propio beneficio así que no hay nada no hay nada que pagar entonces si las cosas que Dios nos pide no son por nuestro beneficio ¿cuáles son? son perdón por nuestro beneficio ¿cuáles son las cosas más difíciles para Dios de obtener de parte de nosotros? son las cosas que dependen de nuestra decisión Dios se agrada cuando usted decide y ahí empieza todo ahí empieza todo en una decisión número 3 ¿cuál fue el número 1? tenemos entrada libre a la habitación de Dios no es número 3 todavía es número 2 número 2 dice en la habitación están las cosas que usted necesita en la presencia de Dios están todas las cosas que usted necesita ¿está de acuerdo conmigo? pero hay una segunda parte no necesariamente todas las cosas que usted quiere ¿se ha dado cuenta de eso? en la presencia de Dios usted usted entra usted entra en la habitación de Dios ahí en su lugar privado donde él la tesora todas las cosas que tiene para sus hijos y ahí están todas las cosas que usted necesita pero no necesariamente están las cosas todas que usted quiere de ahí que cuando le pedimos a Dios cosas a veces su respuesta es no pero soy su hijo ¿por qué no me quiere dar esto? no porque no lo necesitas porque no está dentro del proyecto no está dentro del plan y aún más todavía hay cosas en la habitación de Dios que usted no quiere ¿alguna vez ha sentido que usted está lejos de lo que usted quería vivir hacer o experimentar en la habitación de Dios está las cosas que usted necesita repito no necesariamente la que usted quiere y a veces se va a encontrar una que otra cosa que usted no quería pero de acuerdo al propósito de Dios es lo que usted necesita tener y aquí es donde viene la obediencia y aquí es donde viene el reconocer a Dios como Dios soberano hay gente que está en una ciudad por una dirección de Dios no me gusta el calor de Hermosillo pero Dios me tiene aquí yo no sé por qué yo no quería estudiar esto pero todo se fue dando para que yo hiciera esto y ahora soy muy feliz en la adolescencia generalmente es cuando estamos en esos conflictos de que no es esto lo que quiero no es esto lo que quiero quiero esto quiero aquello cuando estamos entendiendo apenas o cuando estamos dentro del proceso del conocer el propósito de Dios en nuestras vidas llega un momento donde usted se da cuenta que está parado en un punto y dice ahora entiendo y si hablo a título personal a mí me pasó eso pasaron muchas cosas en nuestra familia en nuestra vida para que nosotros pudiéramos estar aquí en este momento y ahora yo digo con mucho agradecimiento a Dios ok que bueno que lo hiciste perdóname porque pegué de gritos perdóname porque resongué lo siento no sabía no me había dado cuenta pero ya lo estoy entendiendo a lo mejor usted está por ahí en ese punto donde pero que es esto en mi vida yo no quería esto yo no estaba buscando esto ni es lo que necesito tenga paciencia por favor tenga paciencia y el proyecto de Dios va a relucir en un momento y usted va a gritar de alegría después de muchos años ahora yo le digo a Dios gracias 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 por darme tantas cosas que no quería gracias por poner en mi camino tantas cosas que yo no quería vivir porque tú señor sabio soberano fuerte y valiente que tienes la sabiduría completa y tienes el big picture dicen los gringos la foto grande tienes la gran imagen de todo lo que va a pasar tú si sabías es lo que yo necesitaba y yo necio insensato iba a decir burro pero no lo voy a decir terco de que quería otra cosa y yo doy gracias a Dios por todas esas cosas que yo no quería y que Dios me dio les comentaba hace un momento que a mí me gusta mucho hacer uso de de la relación de Dios con nosotros y analogizarlo con la relación nuestra con nuestros hijos dice Mateo 7 11 no lo lea más vosotros que sois malos saben dar que cosas buenas a los hijos a sus hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos no dará grandes cosas a aquellos que lo buscan ¿por qué digo esto? uno como padre siempre está dispuesto a darle a sus hijos lo que necesitan y a veces le damos cosas que quieren y estamos dispuestos a hacer sacrificio incluso por cosas que no necesitan dígame si no herencias enseñanzas hay un dicho muy común que dice que un padre es capaz de quitarse el pan de la boca y dárselo a su hijo hay uno que otro que no pero los normales sí y lo disfrutamos y nosotros somos malos nosotros somos malos y somos capaces de quitarnos los zapatos y dárselos a nuestros hijos y somos malos nosotros somos malos y somos capaces de hacer todo lo habido y por haber inventar sacar de donde se pueda esforzarnos y sacar fuerzas de donde no las hay con tal de producirles una sonrisa a nuestros hijos y somos malos no lo digo yo lo dice la palabra ahora imagínese lo que hay en la habitación de Dios que es bueno aquí es donde usted dice wow muy bien imagínese las cosas que hay en la habitación de Dios que es bueno si no eso a ver que otra vez imagínese las cosas que hay en la habitación de Dios que es bueno gracias gracias que lindos toda buena dadiva todo don perfecto está ahí la salud de tu enfermedad está ahí la solución a tu problema está ahí la paz en tu batalla está ahí el alimento para tu alma el alimento para tu cuerpo la educación para tus hijos la fortaleza para tu matrimonio la economía para tu bolsillo el éxito de tu negocio todo está ahí todo está ahí dentro de la habitación de Dios ahora qué significa que estemos en la habitación de Dios y ahí ya hablaste mucho de la habitación pero qué es qué es estar en la habitación de Dios es muy claro aquí Mateo nos dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en lo secreto hace cuánto que no está en secreto con Dios y qué tan continuo es esa relación en secreto con Dios hace cuánto que no aparta totalmente su tiempo para venir y tener una plática en secreto y a veces sabe una cosa a veces no necesita ni siquiera decir nada es muy agradable es muy agradable cuando un ser querido alguien a quien usted ama a quien usted quiere deja de hacer lo que estaba haciendo y viene y se siente a su lado solamente por hacer compañía ¿verdad? ¿verdad que sí? voy al Oxxo ahorita vengo hey te acompaño no traigo dinero no te voy a comprar nada no le haces te acompaño mis hijos siempre quieren ir al Oxxo conmigo y cuando les digo que no les voy a comprar nada muchas veces regresan de hecho la mayoría de las veces se regresan de hecho siempre se regresan una que otra vez nomás ahí ya para que no me entristezca se van conmigo pero es muy bonita la compañía la simple compañía sin pedir sin hablar sin llorar sin quejarse simplemente venir tomarse un tiempo en el día en todas las cosas que son importantes para nosotros y decir Dios aquí está mi corazón lo traigo a ti no tengo nada que decir a lo mejor o no quiero decir nada o tal vez solamente quiero escucharte o tal vez solamente quiero tu dirección quiero saber qué quieres tú de mí estar ahí estar ahí hemos estado practicando mucho la oración yo doy muchas gracias a Dios no tiene idea cuánto le agradezco a Dios yo la dirección que ha dado a capitán Elizalde y a Ana la señora Ana por la oración de los miércoles que ha sido bendición tras bendición tras bendición y hemos aprendido a orar hemos aprendido a esperar hemos aprendido a estar juntos hemos aprendido tantas cosas acerca de la oración pero en el momento en que usted sale de aquí ahora es su momento ahora es su decisión estar en la habitación y hacer uso de todo aquello que como hijo tiene derecho a usar es muy triste ver como hay hijos que hacen mal uso de sus beneficios como hijos usan mal el apellido usan mal una herencia avergüenzan a los padres porque usan mal su persona usan mal su carrera usan mal sus talentos jóvenes que pudieron haber sido grandes empresarios grandes hombres de negocios utilizan eso y se van utilizan el nombre y utilizan la experiencia o la enseñanza de la familia a hacer algo inadecuado y también hay hijos que por algún pleito con el padre con los papás una rencilla de la infancia de esas que duran años y años y años viven en la pobreza viven solos viven desolados viven sin ánimos viven como dice la canción como dice la canción flaco cansado ojeroso y sin ilusiones están allá encerrados hace unos 10 años conocí una persona así vivía en un departamento allá encerrado fue mi alumno en la universidad llegaba el chaval todo andrajoso y vivía en un departamento ahí que le rentaba a una señora atrás de la casa andrajoso y resulta que al tiempo me doy cuenta que era hijo de un empresario de aquí de Hermosillo qué pasó ahí qué pasa ahí con la relación del padre y el hijo simple y sencillamente él tomó malas decisiones y tomó un camino totalmente equivocado y entonces no puede hacer uso de todos los beneficios que tiene como hijo usted no quiere eso verdad usted y yo no queremos eso yo soy hijo de Dios soy hijo del dueño de todas las cosas soy hijo ayer ayer o antier veía veía el mar ah qué rico porque en el mar la vida es más sabrosa veía el mar y luego veía el sol a punto de ponerse le tomé una fotografía y decir Dios qué grande es qué grande es la herencia que Dios tiene para nosotros qué grande es lo que tú tienes para tus hijos qué majestuoso qué impresionante número tres ya con esto voy a terminar al venir a la habitación de Dios qué es lo que usted va a ofrecer porque una cosa es que haga uso de lo que está ahí para usted para su beneficio y que Dios no tiene ningún problema con eso para eso está ahí pero cuando usted viene aquí viene ahora la diferencia entre el diezmo y la ofrenda cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda que el diezmo es un mandato de Dios y la ofrenda es una decisión nuestra en base a lo que nosotros queremos es directamente proporcional a lo que nosotros queremos agradar a Dios qué tanto usted quiere agradar a Dios o qué tanto está agradecido con Él ahí va a estar lo que nosotros le vamos a entregar cuando viene la habitación de Dios qué es lo que usted ofrece Dios no le pide nada pero qué es lo que usted ofrece cuando llegamos con una ofrenda a Dios no le vamos a impresionar con nada eso es claro no le vamos a impresionar con nada porque Él es dueño de todo pero al venir con un ofrecimiento y sabe qué es lo que Dios necesita y qué espera de nosotros ofréceme tu vida ofréceme tu corazón ofréceme tu vida tu persona a ti te quiero a ti no quiero ni tu casa ni tu carro porque yo te las di no quiero tus talentos porque también te los di tus habilidades tu inteligencia tu sabiduría qué me vas a dar que no te haya dado yo ah pero cuando uno viene y le dice a Dios bueno todo eso que me diste y todo lo que yo puedo lograr con todo eso todo lo que yo soy por todo ahora yo vengo y te lo ofrezco para que tú hagas de mí lo que tú quieras hacer usa mi vida como tú quieras te quiero honrar te quiero servir te quiero seguir esa es la única cosa que Dios no te va a forzar a hacer todas las cosas que vienen como una decisión suya para Dios son de las cosas más agradables que hay esas son las ofrendas más grandes que hay que usted tome la decisión de entre el no servir y vivir lo que yo quiero vivir o vivir la vida que yo deseo disfrutar y vivir o vivir la vida que Dios quiere que yo viva ahí está la decisión y cuando uno decide vivir la vida que Dios quiere que vivamos eso es agradable a Dios él no nos va a jalar nos va a levantar un lazo y nos va a obligar a seguirle va a usar cosas pero no nos va a obligar porque él espera la decisión la decisión que viene del corazón la decisión que viene de todo aquello que es importante para usted a eso yo le llamo el corazón del hombre dice la Biblia haciendo un pequeño paréntesis que ahí donde está el tesoro del hombre ahí está el corazón quieres conocer el corazón de alguien ve hacia donde está enfocado todo y ahí está el corazón del hombre cuando usted viene a la habitación de Dios y le dice Dios aquí está mi corazón yo te lo ofrezco le está diciendo a Dios aquí está todo lo que es importante para mí todo aquello para lo que yo estoy enfocado todo aquello para lo que yo vivo todo aquello que es mi preocupación mi pasión mi felicidad mi ilusión todo aquello que es lo que me mueve en la vida eso es mi corazón eso te lo traigo esa es mi ofrenda que le parece así como la recámara principal de nuestra casa que hay cosas ahí están las joyas de mi esposa todas las joyas de mi esposa ahí están los artículos más valiosos y que nadie las va a tocar ahí en la habitación de Dios hay muchos tesoros ahí en la habitación de Dios hay muchas cosas listas para usted y para mí si no las estamos disfrutando es porque no hemos querido está cansado está triste de repente le entra el bajón de energía dos pasitos aléjate de todo apague la televisión incluso apague la música enciérrese en una habitación o en el baño o en el closet o en el donde quiera y esténse un rato ahí con Dios ahí donde nadie lo va a ver donde puede decir las frases que usted quiera decir y a nadie le van a sonar raras cierra la puerta cerrar la puerta aquí lo que dice la palabra cierra la puerta es olvídate de todo lo que está allá deja todo allá afuera que el mundo ruede y tú ven a la presencia de Dios y abrázate de su pierna y no lo sueltes toma su mano y agárrate y no lo sueltes ahí en la habitación de Dios repaso las llaves tenemos entrada libre a la habitación de Dios no hay que pagar nada no hay que hacer ningún sacrificio no hay que ser totalmente puro número dos en la habitación de Dios están las cosas que usted necesita no necesariamente las que usted quiere número tres al entrar a la habitación de Dios que es lo que usted ofrece le voy a pedir que cierre sus ojos un instante nuevamente conmigo y le diga a Dios unas palabras sencillas como usted quiera Señor déjame entrar en tu habitación déjame estar ahí recuérdame cuando pase tiempo y no lo haga recuérdame para hacerlo recuérdame cuando descuide entrar en ese lugar llámame porque quiero entrar quiero estar en tu habitación quiero ser tu hijo y quiero disfrutar vivir todo lo que tú quieres que yo disfrute y viva como tu hijo para que tu sacrificio no sea ni haya sido en vano nunca gracias Dios por ser tu hijo muchísimas gracias gracias señor Elizalde muchísimas gracias Ana por la confianza y espero que su relación con Dios en su habitación sea algo que empiece a darle frutos inmediatamente cuando usted llegue y contacte a Dios eso va a dar una transformación muchísimas gracias gracias aplausos Gracias.